Permítame decirle Mi estimado amigo Que de las mujeres Que más he querido Esta gran persona Tan bella señora En mis aposentos Más fiel que ninguna Bella noble y sincera Una mujer cabal De pieza a cabeza Por dentro y por fuera La dama de mis sueños La mujer perfecta Sin lujos ni riquezas No tiene posesiones Con corona de reina Sin ser de la realeza Ante esta bella dama Yo me quito el sombrero Hoy hago reverencia Es mi reina Es mi reina de reina Gracias don Jesús Soto Que el trato se haga eterno Que nunca se me olvide Que estar al lado de ella Soy como un rey feliz Sonriente y satisfecho Entre mis aposentos Entre mis aposentos Y la mujer perfecta La dama de mis sueños Es mi reina de reinas Ante esta bella dama Yo me quito el sombrero Hoy le hago reverencia A la mujer que quiero Con un rey feliz Con un rey feliz